Detrás del humo estoy yo, bueno sé si hoy o mañana me voy, es lo que soy Detrás del humo estoy yo, bueno sé si hoy o mañana me voy, es lo que soy Eran como eso de las 9 am, salí a trabame, antoname en el morro para volverme a desayunar Voy a pegar un paco que llevo de cueva las buenas nuevas, es que allí están los tombos, mejor me escondo Nada de azar es uno, es serial, es marcha, va a otros lugares y con variedad se parcha La de mejores parcero, la de mejores tito, oiñero, no tiene un cuerito, nada parcero Detrás del humo estoy yo, bueno sé si hoy o mañana me voy, es lo que soy Detrás del humo estoy yo, bueno sé si hoy o mañana me voy, es lo que soy Así como detrás del humo, también detrás de la grava, yo consumo los sonidos que estallan la traba Esto no acaba y espero que los leños tampoco, yo no sé si me equivoco Pero por mi sueño dicen que estoy loco, aunque no revoco mi decisión Pues la afición desde pequeño creció como adicción, ahora me desempeño en la misión De coronar, no sé qué peldaño pero sonar, desmoronar las ilusiones de este desquiciado Es imposible, ya estoy enviciado Mira lo que yo traje, un tamal pa'l carnaval, flores pa'l funeral Una mente rayada pa' grabar, mal pa'l resto de tu vida Si se descuida con la mía, detrás del humo solo estoy yo y en nadie se confía No te rías así la mochila esté llena o vacía, detrás del humo hacía tiempo nacía Yo, yo, si lo sabías te mordías la lengua, lo que importa es de donde estés y no hay a donde vengas Verga para todas las perras que tengas, sea el paso y ojalá la mano a mí no me extiendas No nos conocen, eso lo sé, pero voces que lucen reducen que bonos son los ofrecen Cuando se toque lo que ellos piensen y peguen Así es, ¿cómo fue que? No sé, pero pasó a este payaso el humo ya lo propasó Detrás del humo estoy yo, pues no sé si hoy o mañana me voy En lo que soy